Buenas noches señoras y señores Y bienvenidos al primer capítulo de ¿Quién quiere ser perronario? El primer invitado del día de hoy es Mike Crack el perro Oh si gracias gracias Bien Mike, bienvenido al primer episodio de ¿Quién quiere ser perronario? En el que podrás llevarte mucho, pero muchos diamantes ¿Estás listo? Pero primero te explicaré las reglas Te haré una pregunta con cuatro opciones Tienes que acertar la correcta, solo tienes una oportunidad Pero tienes tres comodines El 50-50, la ayuda al público y una llamada a un amigo Vale, estoy listo Bien Mike, empecemos Primera pregunta ¿Con qué material se hace una cama? A. Piedra B. Oxidiana C. Bedrock D. Lana Tienes un minuto para escoger Buah, pero si esa pregunta es muy fácil Está claro que es la C La de la Bedrock Ok ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Verás Flex, si supieras un poquito de inglés sabrías que Bed en inglés es cama y que rock es piedra O sea que no cabe ninguna duda De hecho, el que inventó la cama de piedra creo que murió en una guerra de almohadas Jajaja Bien Mike, tu respuesta es... Incorrecta ¿Eh? ¿Pero qué timo? Si mi lógica perruna es infalible Más suerte en la próxima Vue Fun philosophers Val Vale Bien Mike, me acaban de informar de que tienes otra oportunidad Ya que al ser el primer episodio y% Como no durase más de un minuto Te daremos otra oportunidad Así que, segunda pregunta Menos mal Vale, esta vez sí que estoy listo para las preguntas Es que en la otra me dolía la cola Y por eso me quedé la pata Vale, segunda pregunta, es muy fácil Espero no falles ¿Qué objeto se necesita Para craftear un pico de metal? A Palo de madera y metal B Palos de barro Y piedra C Piedra Y agua D Un cubo Y un yunque A ver, joder, es que esta vez me la has puesto difícil A ver, un pico de metal Metal, metal El cubo es de metal El agua y la piedra son de metal La madera no es de metal Es de madera El yunque es de metal Un cubo y un yunque podría ser la D Pito, pito, gor, gor Ah, ah, ya, la, ah, claro Ah, 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 la, 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 elijo la, cual era la, madera y metal, la, la, tiene que ser la, bien Mike, tu respuesta es, correcta, felicitaciones acabas de ganar un diamantito ¡Si, si, 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 si! Soy rico Tesoro sin riqueza son de alrededor Batallas contra a un zombie Un montón De huesos en el comedor Hemos terminado Soy rico, sí, sí Esta te la dedico a ti, Trollino Soy perronario, digo, millonario Seguridad, saquen a ese loco, por favor Bueno, eso fue un tema por hoy Ya saben, si les gustó el primer episodio De ¿Quién quiere ser perronario? Déjenlo saber con su manito arriba Pondremos una meta de 20.000 likes Y comenten quién quieres que sea el segundo invitado Gracias por vernos Esto fue ¿Quién quiere ser perronario? Con su atención Y es Justin Vega Adiós Adiós